Porque Dios hasta que hoy ha entendido su misericordia a favor de su pueblo, de Masala y Amanza, pero él anoche estaba hablando que la misericordia ya ha estado, al final es a la mataria, entonces hoy que vos estás escuchando la voz de Dios, empezar la tu vida con Dios, aleluya, empezar a ponerte a cuenta con tu Dios desde hoy en adelante, porque no quiero que empiece el juicio de Dios sobre mi vida, por eso en esta noche le estoy amando a la iglesia del Señor, hoy, hoy, hoy es el día de salvación, hoy, hoy ponerte a cuenta con tu Dios, tal vez mañana o hace tarde para tu vida, porque está hablando el Espíritu Santo, viene un tiempo muy difícil, y no hace falta más que el Espíritu Santo que nos hable así, porque sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, aleluya, este calor que ha venido estos días, tremendamente mal, aleluya, tremendamente ha golpeado nuestro cuerpo, aleluya, es esperante estar, aleluya, bendito Dios para siempre, y sabemos que la palabra del Señor que llegará al tiempo que el calor que ha venido estos días, que va a quemar a los hombres, bendito Dios para siempre, pero nosotros tenemos promesas de Dios, pero para esas promesas se cumplen nuestras vidas, hay, 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 hay Aleluya, servirle a este Dios, Aleluya, ya abajo estábamos 5 o 6, pero sentimos la gloria de Dios, no hace falta que estemos mucho, lo que falta, Aleluya, abrir nuestro corazón, Aleluya, si vos querés sentir la presencia de Dios, abrí tu corazón, Aleluya, abrí tu corazón y empezá a agradecer a Dios, empezá a adorar a este Dios, empezá a decir al Señor, Señor, acá está mi vida, Señor, y yo sé, Señor, que tú tienes propósito con mi vida, Salama, Soja, Maya, pero Señor, hacer esa obra en mi vida, Señor, y yo, Señor, desde hoy en adelante, Señor, voy a servirte, Señor, no te digo, Señor, lo 100%, Señor, pero voy a empezar, Señor, desde hoy en adelante, Señor, hacerlo poquito te puedo para ti, Señor, pero voy a, Señor, servirte con mi esposa, con mi familia en este tiempo, Señor, porque yo sé, Señor, que tú tienes plan y propósito con mi vida, hay presencia del Espíritu Santo en esta noche, Aleluya, Aleluya, porque Él es tan bueno, Aleluya, porque Él está en este lugar, Aleluya, para bendecir tu vida en esta noche, yo le invito a Manuel Samuel, en esta noche, ¿Será que el Espíritu Santo se alegre en tu vida? ¿Por eso no le está dando ese privilegio de adorar y sentir y alabar en tu vida? ¿Qué pasa? ¿Será que...? Será que... ¿Querés allá? Allá, como estamos hablando hoy, ¿Querés allá, en un estado, querés ahí, querés llorar y hablar en el país? como estaba diciendo Manu Daniel, Manu Daniel estaba hablando con el Espíritu Santo, Aleluya Él sabe, y muchos saben, cuando estamos allá el Señor no tiene que llevemos nuestra vida allá pero lastimosamente por nuestra dureza, por nuestra rebeldía muchas veces Dios nos manda allá, porque allá no hay mujer ni hombre duro, Aleluya por eso en esta noche, Aleluya el deber del cristiano es alejado de uno al otro siempre dicen los pastores, el culto nosotros hacemos Dios no puede hacer por nosotros, nosotros hacemos el culto Aleluya en esta noche, Aleluya nos permite que el diablo te pierda ahí turbado pensando por tu problema por tu enfermedad, por tu necesidad como estaba haciendo el hermano Marcin anoche, Aleluya dijo que el diablo le estaba hablando en su mente cuando sentaba que hace mucho calor, salía afuera le dijo y ahí el Señor le dijo también que en su presencia hay más calor pero el calor del Espíritu Santo el fuego del Espíritu Santo cuando vos sentís la presencia del fuego del Espíritu Santo es diferente cuando hay calor vas a llamar Aleluya su voz por toda tu ropa va a estar mojado pero a vos no te va a interesar, vos vas a querer adorar a este Dios, Aleluya pero este calor, Aleluya pero este calor, Aleluya que viene sobre las balas de tierra nos golpea cuando estamos así tranquilitos, Aleluya por eso en esta noche vamos a dar libertad del Espíritu Santo, Aleluya le invito mis hermanos, mis hermanos porque el Señor quiere usar nuestra vida Él nos hace excepción de personas, Aleluya Él quiere llenar nuestra vida en este tiempo, Aleluya y solamente aquellos valientes que vienen en su presencia que van a empezar a llenar, Aleluya así dice la palabra del Señor, Aleluya por eso en esta noche el culto nos va a terminar todavía y Dios va a hacer la obra que tiene que hacer Santiago, quiero leer con ustedes, Aleluya así dice Santiago Santiago, capítulo 1 y versículo 2 dice así la palabra del Señor meditamos esta palabra en esta noche, Aleluya hermano mío tené por sumo gozo, dice cuando hallé en diversas pruebas dice vamos a estar tristes cuando estemos en diversas pruebas pero muchos se sienten así, Aleluya no quieren que se pasen las pruebas para Él quiere que todas las cosas le vaya bien Aleluya pero va a hablar del Señor todo el contrario bienaventurado dice lo que pasa por diversas pruebas y luchas porque después la lucha que dice viene la victoria el presidente es que no lucha no puede contar victoria no puede contar la obra que en su vida por eso dice así hermano mío tené por sumo gozo cuando allí en diversas pruebas pero no cuesta poner por obra la palabra del Señor nadie quiere luchar, Aleluya cuando viene la cosa al contrario la necesidad, la sin trabajo, enfermo ahí la cosa cambia, Aleluya pero cuando hay dinero, cuando hay salud cuando hay trabajo toda la cosa es fácil queremos agradecer, gloria a Dios para ese hermano, para él no, Dios promete también eres un hermano de Aleluya pero el Cristo pobre Aleluya en pruebas entre el delante y el trabajo porque eso cambia la cosa Aleluya 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 en pruebas porque Dios está acá o prepara la herida que es por ese hermano Aleluya Aleluya sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia es tremendo la palabra del Señor sabiendo que la prueba Aleluya de nuestra fe produce paciencia Aleluya las pruebas de Aleluya en el que Dios permite paciencia en la ley de Dios y por favor Dios tomate a la diputada de él la fe viola porque la fe no es muerta Aleluya la fe lucha con garbanzas responde a él con garbanzas para el Señor entonces pero una cosa Aleluya ya sabiendo que Dios la prueba pero una cosa va a tomar ese lugar y va a tomar otro lugar porque muchas veces hay que cobrar y se la baila como en su corazón gloria gloria al Señor bendito a Dios para siempre entonces ella anda tiene esa prueba y ella la sabe pero unas cosas ya entendían a la y ahí van obediencia ya hasta para la prueba entenderla y ella proporraba las cosas porque ella necesita aprobarla ante Dios porque dos cosas lo mismo es la obediencia y la obediencia entonces la rebeldiencia y la mía delante de Dios primero de la paz no hay que cobrar las cosas pero de bien se glorifican de Dios porque Dios necesita ser una obra tremenda de Dios a la libertad 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 y la libertad a la libertad a la libertad la libertad a la libertad a la libertad a la libertad muchas gracias por hacer fuerzas de oración servida y de ahí se la miente porque ponen a ave y maristean en la presencia de Dios y por la misericordia muchas gracias Dios bendiga y muchas gracias